Música Niña bonita te quiero yo besar Esa boquita y tu piel acariciar Tu miradita me hace trastornar Tu figurita me hace desear Bonita tú, bonita Bonita tú, yo te quiero Bonita tú, bonita Si por tu amor yo me muero Sonido 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 Con cinturita quisiera yo tocar Si tú quisieras te llevo en el altar Te tengo en la mente y no te puedo olvidar Quisiera, quisiera poderte conquistar Bonita tú, bonita Bonita tú, yo te quiero Bonita tú, bonita Si por tu amor yo me muero Pasa, nunca Pasa, nunca